Chicos, como ya es costumbre, hoy tenemos otra zona de Slime Ranger. Hoy les traigo nada más y nada menos que el campo de luz estelar. Y wow, yo sé que siempre digo esto, pero cada vez, cada zona que nos han mostrado, me va encantando más y más que la anterior. Hoy vamos a ver la zona colorida que hemos visto en imágenes, que tiene sobre todo colores azules y rosados. Y tendremos dos gordos nunca antes vistos, el gordo mariposa y un gordo especial, que no te lo voy a mostrar para que te quedes hasta el final del video. Así que chicos, por favor, espero que te encante este video. Antes de comenzar, quiero que dejes tu like, que te suscribas y que también actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Vamos a ver si en este video podemos llegar a mil likes, ya que tenemos mucho tiempo que no lo hacemos, pero si sí lo hacemos, de verdad, te lo agradeceré muchísimo para que dejes tu like. Ahora sí, venga la intro. Chicos, cuarto día seguido que estamos teniendo zonas de Slime Rancher 2 completamente nuevas, con imágenes exclusivas y sobre todo que nos explican un poquito de lo que está tratando. En este caso nos traemos aquí el Starlight Strand, que se podría traducir como el campo de luz estelar, así es como lo voy a poner en este video. Y chicos, vamos a ver primero lo que nos pone Slime Rancher, porque ya están viendo un poquito aquí lo que nos va a esperar en esta nueva zona. El campo de luz estelar es una hermosa extensión misteriosamente divina entre deslumbrantes paletas de crepúsculo y amanecer. Yo supongo que crepúsculo es como el color azul y amanecer debe ser un poquito más el color rosado. Esta fragante fantasía floral es el lugar de miel, amante del néctar. Y Slimes voladores, ¿eh? Voladores. Y si ustedes bien recuerdan, nada más tenemos dos tipos de Slimes voladores. El Slime Fósforo, que solamente aparece en la noche, por lo cual este lo descartamos. Y el nuevo Slime Mariposa, entonces ojito, ojito. Y sus copas repletas de colmenas, que se pueden cosechar para obtener miel silvestre y cera de zumbido. Ok, vamos a ver esto porque al parecer aquí nos van diciendo qué tipos de materiales vamos a conseguir. Y ahorita lo comentaremos un poquito más adelante. Quiero que primero veamos las imágenes. Y vamos a comenzar por esta imagen de aquí. Lo cual parece ser la entrada. Como pueden ver, esta parte de atrás que hemos visto, bueno, que ya se han visto en diferentes imágenes. Esta parte es el centro de la zona. Este es el árbol que tiene mitad azul y mitad rosa. Como pueden ver, toda la zona mantiene como que este mismo, este mismo como patrón. Que de este lado tiene puro color azul y de este lado tiene puro color rosa. Y ojito, lo que está allá al fondo, ¿eh? Vean nada más lo que tenemos por aquí. Tenemos un Slime Bunny, un Slime Cotton, un Slime Conejito. Así que como pueden ver, esta zona también va a tener conejitos. Y aquí tenemos un panal de abejas. Lo más seguro es que en estos panales consigamos las herramientas de la Slime Ciencia. Porque, esto ya lo he comentado muchas veces. Como normalmente nosotros conseguíamos las cosas en Slime Rancher 1. Era con los extractores, con las bombas y con los apiarios. En esta segunda edición de Slime Rancher 2 ya no tendremos absolutamente nada de eso. Así que, de manera que vamos a poder conseguir las cosas, me imagino que serán con estas colmenas y diferentes cosas que hemos visto. Si tú quieres ver las demás cosas que hemos visto, por favor pasa a los videos anteriores. Que hemos visto todas las zonas que Slime Rancher nos ha mostrado. Pero bueno, esta es la primera imagen, bastante bonita. Nada del otro mundo. Creo que es una imagen preciosa, pero no nos muestra nada espectacular. Vamos con la segunda imagen, porque aquí ya estamos dentro de la zona. Pero parece que estamos aquí dentro de la zona en la parte que todo es de color rosa. O sea, yendo un poquito para acá. O sea, aquí. Ups, perdón por ese spoiler. Y tenemos por aquí nuevos Slimes. Y ojito por aquí, porque tenemos la nueva lechuga. Aquí tenemos la primera imagen que tenemos, como se van a ver las lechugas ya plantadas, como lo encontraremos. Y por Dios, vean el Slime. De verdad, está preciosísimo. No sé cómo hicieron para que Slime Rancher 2 tenga los mismos Slimes, pero más preciosos. Por acá tenemos otro Slime de estos, de tipo miel. Por acá tenemos también un Slime Bunny. Y ya sé que lo viste, tenemos un pequeño árbol de cuballas. Las cuballas se regresaron y se ve bastante mejor el árbol, la verdad. No sé ustedes, pero yo siento que se ve mejor también. Por acá arriba tenemos un árbol de mangometas. Vamos a hacerle zoom. Aquí tenemos las mangometas que por fin regresaron también. No los habían visto, aunque estaban confirmadas. Y aquí tenemos otra vez el panal. Que va a estar interesante saber cómo es que vamos a recolectar los materiales acerca de estos pequeños panales. Porque en este caso tenemos el panal y no sé cómo se va a recoger. Pero está padre, ¿no? O sea, tenemos bastantes cosas nuevas. Se ve muy precioso todo. Vean los reflejos del agua, por favor. O sea, vean estos reflejos. Inclusive este charco de aquí y este charco tienen reflejos. Es algo que se ve bastante increíble. Y es algo que Slime Rancher yo creo que le hacía falta. Y ojo, porque estoy seguro que esto casi no muchos lo vieron. Pero aquí parece que es un Slime gordo. Vamos a hacerle un poquito más de zoom para que se alcance a percibir un poco mejor. De hecho, lo perdí. ¿En qué parte lo tenemos? Ayuda. Aquí tiene que estar aquí al lado. Aquí. Esto parece que es un Slime gordo de miel. No lo estoy como asegurando porque no lo puedo asegurar. Pero parece. Me da a mí la impresión que lo es. Pero bueno. Esta es la segunda imagen. Y vamos con la tercera imagen. Que aquí ya tenemos por primera vez a un gordo de los Slimes nuevos. En esta ocasión tenemos al Slime mariposa gordo. Está preciosísimo. Me gusta muchísimo como está. Y bueno. Analizando la imagen por un poquito más de espacios. No se ve nada nuevo. Es una imagen muy bonita. Por supuesto que lo es. Bueno. A lo mejor tenemos esto por aquí. Que es otro árbol de pobo frutas. Y otro pequeño... Esto de la miel. Pero en sí. Lo importante en esta imagen. Claro que sí. Es el nuevo Slime gordo. Que está preciosísimo. Pero no es el único Slime gordo que nos han mostrado. Bueno. Otra cosa que a lo mejor podría estar interesante. Ojito aquí. Porque parece que en esta parte de aquí. Hay como una especie de cueva. Lo está tapando este árbol. Entonces no se ve tan bien. Pero ojito. Porque puede que haya una cueva secreta por aquí. También por acá. Esto no lo había visto. Y es que aquí tenemos una cascada. Esa es una cascada. Y al parecer están cayendo como una especie de partículas extrañas. Está muy, 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 muy padre. A mí personalmente me gusta demasiado. Cuidado como es que se ve esto. Pero chicos. Esta no es la mejor imagen de todas. Para mí la mejor imagen de todas. Sin lugar a dudas. Fue esta de aquí. Wow. Con esta imagen. Y sé que ya lo viste. Porque se ve de primeras. Tenemos el primer vistazo. Al Slime gordo Tanuki. Mucha gente le sigue diciendo Slime ardilla. Slime mapache. Chicos. El nombre oficial de este Slime es Tanuki. Este nombre ya está confirmado por el mismísimo Nick Popovich. Tengo justamente un video hablando de él. Y el Slime Tanuki ya lo tenemos aquí en su edición gorda. Me gusta muchísimo como se ve. Y hay que ponerle mucha énfasis a todo esto. Porque como pueden ver. Está lleno de una zona que se ve diferente. Esta zona no parece que es la misma. Pero sobre todo porque esto estamos en ya un atardecer. Entonces como ustedes saben. Los atardeceres en Slime Rancher 2. Van a ser mucho más coloridos. Todo se va a cambiar la atmósfera. Entonces es por eso que se ve de esta manera. Pero de igual manera. Lo importante de aquí. Es que tenemos al Slime Tanuki. Tenemos una zona. Que esto parece que ya es el final. Porque como pueden ver. Si nos vamos acá. Para acá. 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 A ver. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Por aquí. Aquí. Tenemos que es como la salida de la zona. Porque para acá ya parece que es diferente. Entonces. Ojo. También tenemos otra vez estas cosas que se repiten desde la primera imagen. Y chicos. Creo que esta imagen no tiene nada más. Ningún otro secreto. Es importante recordarte que también. Si tú encuentras algún otro secreto que nosotros no hayamos visto. Por favor. No olvides unirte al Discord del canal. En el Discord del canal. Vas a poder encontrar. Un canal de Slime Rancher 2. En el cual siempre estamos discutiendo. Acerca de todas las novedades de este juego. Ahorita están saliendo imágenes todos los días. Así que yo te recomiendo que vayas justo ahora al link que está en la descripción. Y te metas al Discord para que no te pierdas ninguno. Ninguno. Ninguno de los videos. Ninguno tampoco de las imágenes. Y que también puedas participar en todas las teorías. Chicos. Vamos a dejar este video por aquí. Espero que te haya encantado tanto como a mi. Y si te gustó. No olvides regalarme un me gusta. Suscribirte. Y también activar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Ya que a veces YouTube olvida recomendar los videos. Pero si estás en el Discord no vas a perderte ninguno. Y también si activas la campanita. Así que chicos. Yo soy Ladin. Espero que te haya encantado este video. Nos vemos hasta el día de mañana con más. Que esperemos que nos muestren otra zona de Slime Rancher. Hasta este momento llevamos cuatro. Ya es una más que en Slime. Bueno de hecho son las mismas que Slime Rancher 1. Porque como ustedes saben. Tenemos la parte del arrecife seco. Tenemos la capa de musgo. También tenemos la cantera índigo. Y las ruinas. Si no contamos por ejemplo el desierto de cristal. Porque con el desierto serían cinco. Hasta ahorita tenemos cuatro zonas de Slime Rancher nuevas. Que aún faltan más por descubrir. Pero bueno chicos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que te haya encantado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.